De fuentes brotantes, 63 años tiene Regina Olvera Álvarez. Esta noticia la dan con tanto lujo de detalle que espanta. Me refiero a la información de la mujer que mató a sus hijas. Hasta se extienden. Sin embargo, cuando hablan de algo bonito, lo dan muy breve. O las canciones las cortan. ¿Por qué? Ya sabemos que los mexicanos somos morbosos por excelencia, pero... Ah, pues por eso. Sí, esa es una razón. Pero hay que disimular un poquito, aunque sea, por favor. Pues tratamos de disimular, pero son tantos los crímenes y tan horrendos. Sí, hombre. Este asalto en plena carretera que le costó la vida a los custodioses es atrocidad. Es una cosa que debería escandalizar a todo el mundo. Además, a uno le cortaron totalmente la cabeza. La cabeza, imagínate. ¿Qué necesidad habría? Sí. Si los tienen en sus manos y se adueñan de lo que pretendían. Pero no solamente los mexicanos morbosos, los griegos, cuántos siglos han venido regodeándose con Medea, la obra del clásico. Mata a sus hijos, solo que ella, como maga que es, huye, no se suicida, no se de huella. Pero de todas maneras, por celos contra un tal jazón, tan machito como el mexicano macho, hace ese horror. Y la gente en todas las épocas y en todos los países sigue deleitándose, entre comillas, con semejante horror. Un espectáculo impresionante y fuimos testigos. ¿Se acuerdan del Columbia? Este transbordador espacial se desintegró con siete personas a bordo. Cuando regresaba a la Tierra, siete tripulantes a una velocidad increíble y tan solo quedaban 16 minutos para llegar a Cabo Cañaveral. Los técnicos detectaron algunas irregularidades y después concluyeron excesivo calentamiento estructural en los momentos previos a la catástrofe. No fue al despegar. Ese fue otro. Ah, ese fue otro. Fue de regreso, incluso hubo un video donde todos los tripulantes estaban saludando y mandaban un mensaje a la Tierra y venían muy contentos por su regreso y desaparecieron. Pues los dos fueron objeto de una gran popularidad. Y pues nos califican de morbosos, pero fíjate que los dos eventos causaron tal atención que se vieron una y otra y otra y otra vez. Igual que el derrumbamiento de las torres. Sí. No es morbo, es una curiosidad que no es malsana tampoco. Es que estamos siendo testigos de lo que pasa en la historia. Solamente que el 11 de septiembre iban los aviones directamente al blanco y dieron en él y hubo una catástrofe. Sí, pero esto fue en el 73 en La Moneda, el Palacio de Gobierno, con la caída de Don Salvador Allende. Y casi nadie se acuerda de ello. En cambio de las torres, sí. Esa es la única diferencia. 11 de septiembre del 73. Entonces, allí comenzó la balacera, allí comenzó el Don Salvador con una AK-47 y allí comenzó lo que se dice que es un suicidio en lugar antes de renunciar a su puesto. Mentira, rotunda mentira. Yo todavía no sé, pero yo creo que es como tenemos la memoria. Es decir, hay memoria visual de las torres y no hay memoria visual de Salvador. Su discurso sí se repite mucho porque hay memoria, audio, y del otro no se conserva nada. Creo que eso es lo que nos hace recuperarlo una y otra vez. Las tomas. Existen infinidad de tomas. Cuando se dan eventos tan grandes, tan visibles y efectivamente tan importantes a nivel global, no creo que se pueda calificar de morbo este tipo de situaciones. Y a lo que se refiere la señora es a otro tipo de morbo, pero ese morbo otro va más enfocado a cosas que nadie notó y que empieza alguien a hacer notar. Yo creo que eso es el morbo. Pero no podemos evitar comentar las cosas que están pasando en nuestra actualidad. La explosión en San Juanico, que también fue reseñada en gran parte en forma gráfica. O este incendio en el estado de Hidalgo reciente. La explosión de San Juanico fue tan notoria, tan impactante, que Miguel de la Madrid dudó si al 20 de noviembre, al siguiente día, habría o no habría la conmemoración del 20, precisamente, del inicio de la revolución. La ceremonia estuvo a punto de suspenderse por el duelo nacional por el San Juanico. Pero además hay noticias que debes de dar completas, porque de otra manera estás, de alguna manera, omitiendo o falseando la verdad y se presta a mil historias. Entonces, como medio de comunicación, la obligación es dar la noticia completa. No se puede dar a media. Y todavía quedan respuestas sin responder. Pero que también son situaciones, en el caso de las torres o de San Juanico, que nos demuestran la fragilidad que tenemos como seres humanos, al fin y al cabo. Que son cosas que, bueno, en el caso de las torres sí fueron planeadas, pero que fueron ahí en ese caso un derrumbe de algo que significaba imperio, fuerza, economía. Tenía un significado el derrumbar esas torres, esos edificios. Y otras cosas como lo del incendio de San Juanico también nos dicen que somos seres de fortuna en el sentido de que al estar vivos nos salvamos de todos estos eventos que nos rodean constantemente mientras vamos caminando por este mundo. Creo que la debilidad se ve más en los tsunamis, en los temblores, en los incendios, que también ahora tenemos reseñados en video. Es decir, los que no vivieron el terremoto del 85 solo por video lo pueden más o menos dimensionar. Pero solo los que vivieron y vieron el ambiente que dicen olía a muerto tienen otra dimensión del asunto. Pero creo que es la memoria visual y ahora somos muy dados a la memoria visual. Es decir, creo que los jóvenes no son capaces de leer la historia, sino de ver la película. ¿Y en qué estado de esto se está en la guardería ABC? Lo mismo. Visual. Hasta que se hizo una película más o menos llegó a unos públicos que no había llegado. Pero sigue en el olvido. Y como parte de un análisis o de objeto importante en la actualidad de cómo se está comportando la sociedad, es determinante saber ciertos elementos, factores. Es muy distinto a alguien que dice, se bajó del coche, aventó a sus hijos a un puente y ya, ¿no? A quien toma un cuchillo, va a degollar a una niña, se da cuenta de la otra, está viendo el dolor de la primera y no le importa y va y de huella a la tercera. ¿Qué elementos había en esa mujer que la descompuso de tal manera para hacer tal atrocidad? Además, de alguna manera te previene. Es una lección de vida dolorosa que sea una de las que han enunciado que de algo te sirve. El hecho de no prestar atención a ese tipo de cosas, cae más bien en la indiferencia. Y tampoco podemos ser indiferentes a lo que nos está pasando. Y tampoco podemos ser indiferentes a lo que nos está pasando.